¡Viva Reinaldo Cardoza! Y cientos de personas de diferentes municipios de Chalatenango llegaron para apoyar al diputado. Entre estos, algunos alcaldes que respaldaron el trabajo de Reinaldo Cardoza. Sabemos que el diputado nos ayuda en los municipios y necesitamos ser el único diputado, creo, a nivel del país, que ha ayudado y que ha dado ejemplo en cómo se ayuda y cómo se trabaja para las comunidades. He visto cómo el diputado ha andado en los cantones caserillos más pobres del departamento. El diputado dijo que confía en que prevalecerá la justicia, asegurando que no ha cometido delito alguno. Hemos demostrado con nuestros abogados, centavo por centavo, ojalá que se tome en cuenta toda la prueba que hemos presentado como descargo. Así es que estamos muy conmovidos este día, pero sé que vamos a salir bien. El abogado Edgardo Acosta Huertel asegura que todo se trata de un problema a la hora de estimar los precios de los bienes en el informe para probidad. El único incremento que se nota en el patrimonio del señor diputado Cardosa y de su esposa es en los valuos antojadizos que él hizo en la sección de probidad de sus inmuebles. Mientras tanto, la fiscalía dice contar con las pruebas necesarias para demostrar que el monto informado difiere en gran dimensión con las posesiones y los gastos. Es un proceso civil. Por el momento, pues, lo que vamos a establecer con prueba plena y fehaciente que se va a producir en esta audiencia es los indicios de enriquecimiento ilícito en materia civil. La audiencia tendrá una duración de al menos dos días para llegar a un fallo en este caso. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.